Con gol de Felipe Cárdenas cerrando la pinza a balón centrado por el lado derecho, Barcelona derrotó 1 por 0 a Zapata y se proclamó campeón de liga en el fútbol de segunda fuerza. Cárdenas aprovechó que el arquero del Zapata falló en su intento por atajar el centro y de esa manera el delantero del Barça solo empujó el esférico a la red. Al ser Emiliano Zapata campeón de Copa se acordó que de ganar la Liga Barcelona en serie de penales se disputarían el título de campeón de campeones y así sucedió. Al sonido de la ocarina del árbitro Mario Batista, Zapata inició con el cobro por conducto de su arquero Isaías Pascual, a quien su oponente Marco Cázares le adivinó el envío. Por Barcelona abrió Cristian Carrasco, quien acertó para el 1-0. Del Zapata Ángel Torres anotó el 1 por 1. Por el Barcelona cobró Amador Cerratos para el 2-1. El portero Cázares también adivina el tiro de Armando Huerta del Zapata. Del Barcelona Felipe Cárdenas falló su disparo. Jesús León, también del Emiliano Zapata, hace efectivo su tiro para empatar a 2. Rubén López del Barça también erró su penal. Y Jesús Villanueva hace efectivo el quinto penal para remontar y poner a Zapata con ventaja de 3-2. Sin embargo, Tomás Anguiano cerró la primera ronda con el 3-3 para el Barcelona. En la muerte súbita, Alex Jiménez del Zapata hace el 4-3. José Amador del Barcelona anota el 4-4. Javier Torres sube al Zapata 5-4. Y Héctor Alcántara responde y coloca el 5-5. Marco Figueroa cobra el octavo penal para el Zapata y manda el balón al travesaño. En tanto que Javier Santana acierta para el 6-5 a favor del Barcelona que se lleva también el título de campeón de campeones. Al final directivos de la liga encabezados por su presidente Rogelio Palacios entregaron trofeos de campeón de goleo individual a Marco Figueroa del conjunto zapatista. Del tercer lugar a Holanda que ganó la posición al Sporting por tres goles contra dos. A Zapata como campeón de copa y subcampeón de liga y al Barcelona por el doble título conseguido el domingo, el de liga y el de campeón de campeones. La directiva de Loros de la Universidad de Colima fracasó en su intento por mantener el fútbol de la Liga de Ascenso MX en nuestro estado al anunciar en su cuenta oficial de Facebook que no pudieron concretar el traspaso de alguna franquicia de la también llamada Liga de Plata. Luego de haber descendido la temporada anterior, el dueño del club Loros, Jimmy Goldsmith, dio a conocer su intención de mantener el equipo en la Liga de Ascenso, para lo cual buscarían alguna franquicia, además de buscar al menos cinco jugadores de refuerzo. En el trayecto se rumoró en redes sociales de la posible compra del Atlante y posteriormente se habló de traer la franquicia del Zacatepec. Sin embargo, este martes se despejaron todas las dudas al anunciar la directiva emplumada que sus pretensiones no pudieron concretarse. Textualmente la información generada en la cuenta oficial de Facebook, Loros de Colima Oficial, por parte de la directiva dirigida a la afición de Colima, dice lo siguiente, informamos a la noble afición de Loros de la Universidad de Colima que después de mucho tiempo de negociaciones no se alegró conseguir una franquicia de la Liga de Ascenso MX, pero prepararemos un equipo competitivo para participar en la Liga Premier de Segunda División Profesional y recorrer el camino juntos y deportivamente ganar el ansiado retorno a la Liga de Ascenso MX. Finalmente la directiva de Loros agradeció el apoyo brindado al equipo de Ascenso MX, esperando seguir contando con el respaldo para el nuevo equipo que militará en la Segunda División Premier.